Hola soy Carlos y en esta serie de vídeos les enseñaremos a utilizar Padlet. Padlet es una herramienta tecnoeducativa el cual nos permite crear tableros interactivos con lo cual nuestros estudiantes pueden interactuar con el docente directamente y el docente interactuar con ellos ya sea aportando contenidos aportando vídeos o algunas otras herramientas que se necesiten para realizar la actividad en pocas palabras Padlet es como o parte de la idea de una cartelera sí o una de estos carteleras de corcho que tenemos en los salones de clase en donde cada estudiante va a aportar algo a esa cartelera de eso se trata el principio básico de padre para iniciar esta serie de vídeo lo que vamos a hacer es aprender a registrarnos dentro de la cuenta una vez que hayamos accedido a Padlet a través de nuestro navegador web o a través de un url vamos a entrar en la página y nos va a aparecer esta primera pantalla aquí lo que vamos a hacer es dar al botón de registrarse una vez dentro de ese botón nos va a aparecer esta pantalla en la cual podemos ver cuatro formas de registrarnos en la cuenta la primera es registrarse a través de una cuenta google esto significa que vamos a asociar nuestra cuenta google con Padlet la siguiente forma es registrarse a través de una cuenta microsoft es parte del mismo principio que una cuenta google únicamente que esto se hace a través de una cuenta o blog o hubbain y la tercera opción es iniciar sesión desde una cuenta apple esto para las personas que tengan computadoras mac nosotros vamos a elegir la cuarta opción que es registrarnos a través de un correo electrónico y una contraseña en estado en este recuadro el primer recuadro que vemos aquí vamos a poner el correo electrónico de nuestra preferencia para usar esta herramienta abajo en la contraseña pondremos la contraseña que nosotros queramos una vez introducido el correo y la contraseña vamos a darle clic en esta opción y finalmente a registrarse una vez registrado nuestro correo nuestra contraseña nos va a salir esta pantalla aquí seleccionaremos entre las dos opciones la básica o la pro vamos a elegir la básica ya que es la cuenta gratuita y listo ya estamos dentro de nuestro Padlet aquí ya estamos en el portal de entrada en donde vamos a empezar a construir nuestros tableros en el siguiente vídeo les enseñaré a cómo configurar la herramienta para finalmente hacer nuestros tableros y compartirlo con nuestro estudiante entonces nos veremos y nos vemos en el próximo vídeo